Bienvenidos todos, muy buenas bienvenidos a la charla con Marta Sanz que vamos a tener dentro del canal del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Contamos en esta ocasión con la presencia de la escritora Marta Sanz, una de las más reputadas del campo literario español en la actualidad, autora de una obra extensa, una obra heterogénea que incluye naturalmente narrativa pero también tiene textos poéticos, textos ensayísticos y una nómina de títulos a sus espaldas que incluyen la lección de anatomía, animales domésticos, la trilogía de Arturo Zarco, Cradícula, no tan incendiario, una obra como digo extensa y heterogénea que tiene su última aportación en este Pequeñas Mujeres Rojas que es uno de esos libros que fue arrollado por la pandemia porque realmente se publicó unas semanas antes realmente de la programación del estado de alarma y una novela con la que Marta cierra esa trilogía protagonizada por el detective Arturo Zarco, una trilogía en la que entre otras muchas cosas se subvierte y se juega con los cánones de la novela negra. Hablaremos después en esta charla de esa característica de la literatura de Marta Sanz, de esa característica de jugar muchas veces con el lenguaje, de ocupar con los géneros, de jugar con las convenciones literarias pero también vamos a hablar en esta conversación de lengua porque estamos en el canal del Centro Internacional del Español y porque además se podría decir que la vida profesional, la trayectoria intelectual, académica profesional de Marta Sanz está atravesada por la lengua. Bueno, digamos que hay una visión heterogénea, se ataca en su trayectoria la lengua desde perspectivas muy diversas porque Marta, además de escritora, Marta es profesora, es literaria, es filóloga, con una tesis sobre la literatura de la transición en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, realmente se podría decir Marta que toda tu trayectoria está marcada de alguna forma por tu relación con la lengua. Pues sí, la verdad es que sí, bueno en primer lugar yo quiero agradecerte mucho la invitación para que mantengamos esta charla. Para mí conversar con Javier Sánchez Zapatero siempre es un placer y ya desde hace muchos años, siempre que tenía la oportunidad de ir a Salamanca ahora es más difícil nos encontramos, he tenido el privilegio de que él ha presentado muchos de mis libros en librerías de Salamanca como Letras Corsarias y en otros lugares, con lo cual yo agradecida y encantada de hablar con él respecto a cómo mi vida está atravesada por la lengua. Yo creo que todos los seres humanos estamos atravesados de alguna manera por la lengua, pero en mi caso, si me permitís hacer esa especie de indagación autobiográfica, es verdad que yo tuve cierta precocidad en lo que se refiere a mis habilidades lingüísticas, empecé a hablar cuando era muy muy pequeña, extremadamente pequeña y desde muy pequeña también mis juegos y mis alegrías como niña giraban en torno a la lengua, a la escritura de poemas, a inventarme juegos que escribía, a inventar caligrafías de personajes distintos que luego distribuíamos entre amigas como para hacer obras de teatro, entonces la lengua ha formado parte de mis placeres y luego ha formado parte de eso de mis reflexiones, del mundo contra el que me he querido construir y claro, es mi materia prima para desempeñar el oficio de escritora. Y luego también tengo que comentar que antes de dedicarme más profesionalmente a las labores de escribir, a las colaboraciones en prensa y todas estas cosas, yo durante muchos años me gané la vida como profesora de español, como lengua extranjera y aprendí muchísimo porque creo que en esa tesitura lo que hacemos es tener una conciencia metalingüística sobre nuestra lengua nativa que en otras circunstancias no habría tenido, con lo cual yo aprendí muchísimo de esa etapa, tanto desde un punto de vista humano, multicultural, todas estas cosas que son imprescindibles, pero también desde el punto de vista filológico, gramatical. Es curioso esto que comentas de la enseñanza de español para extranjeros porque comentábamos antes que una de las características de tu obra es esa capacidad que suelen tener tus novelas y tus formarios para ensanchar los límites del lenguaje, para jugar con los límites del lenguaje, y curiosamente cuando uno enseña español, en cambio, se encuentra con esas convenciones, esas normas, ese carácter normativo de la lengua que tiene que transmitir a los alumnos. Entonces, de alguna forma, tenemos ahí dos perspectivas que creo que de alguna forma son opuestas, pero que son muy complementarias también, creo que al final son dos formas diferentes, pero muy complementarias de acercarse a la lengua. Claro, yo creo que es que para subvertir, para ensanchar los límites, para jugar con la lengua y cometer travesuras que te permitan iluminar la realidad de otra manera, primero tienes que conocer muy bien las reglas del lenguaje, primero tienes que conocer lo que sería un poco la ortodoxia del lenguaje. Entonces, para mí, prepararme clases donde yo les tenía que explicar a mis alumnos y a mis alumnas cuáles eran las diferencias de uso, de ser y estar, los usos del subjuntivo, introducir las excepciones que también eran muy fascinantes para la gente que ya había alcanzado un nivel de dominio superior, pues fue fundamental. Tener esa base, tener ese piso, esa raíz, es absolutamente básico para luego poder sacarle el jugo a la ilegalidad de ciertos juegos de palabra. Pero esto lo digo porque hay muchas personas que creen que pueden empezar a construir la casa por el tejado y no es así. La educación, la formación, muchas veces tiene que ver con el esfuerzo, con la memoria, que está tremendamente desprestigiada a todos los niveles. Yo creo que tenemos que reivindicar la memoria en la educación, no solamente como conocimiento de una historia que malversan y que nos roban permanentemente, sino que tenemos que reivindicar la memoria como facultad, como facultad intelectiva. O sea, esto es absolutamente fundamental. Es cierto que durante mucho tiempo la educación solamente fue memorística y esto es una lástima, pero no podemos prescindir de la memoria para poder establecer relaciones conceptuales, desarrollar la crítica. Yo, de hecho, una de las cosas de las que más me lamento ahora es que noto que me flaquea la memoria ya un poquito y me asusto bastante, la verdad. Bueno, comentabas, claro, hablando de esa especie de relación complementaria con la lengua que planteabas en esa relación entre tus clases y la literatura, hay una cuestión donde también creo que concluyen que tiene que ver con la forma, que es algo que muchas veces al hablar de literatura, sobre todo en los últimos años, se nos olvida. Parece que siempre se identifica la literatura por lo temático, por lo argumental, que es un poco la pregunta obvia, que estás leyendo de qué va lo que respondemos, pero a mí me parece que ese conocimiento de la lengua que tú comentas que tiene que ver con tu tradición y con tu formación filológica y que creo que también tiene que ver con una inquietud constante por tu parte, por experimentar y demás, creo que eso también resulta fundamental en tu obra. El hecho de que muchas veces la literatura, bueno, muchas veces, o me atrevo a decir, casi siempre nos sorprende por cómo nos cuentan las cosas. Aquello que decía Jacobson de que lo que importa es cómo se dice la función poética y yo creo que eso, en tu caso, es absolutamente fundamental. Es decir, yo creo que la tuya es una visión ante la literatura donde tiene una gran importancia cómo decimos las cosas, cómo presentamos las cosas, cómo damos una vuelta de tuerca, cómo hacemos que el lector vea las cosas desde esa perspectiva diferente, no convencional, que es lo que tiene que hacer la literatura. Bueno, yo creo que tú lo has explicado perfectamente bien. Estamos en un campo cultural, estamos en un campo literario, en el que como la literatura, el cine, cualquiera de las bellas artes parece que solamente se asocia a lo espectacular y a los momentos de ocio, perdemos ese componente intelectivo, esa capacidad de conmocionar que deberían tener las bellas artes y las bellas letras. Y creo que esa capacidad de conmocionar no reside tanto en las lecturas de consumo vertiginosas, en esa obsesión que tenemos por no me hagas el spoiler, no quiero que me hagas el spoiler, que se pone todo el mundo de los nervios. Por cierto, hacer el spoiler de toda la vida se ha dicho aquí en español de Salamanca y de Madrid y de muchos otros lugares, no me destripes la película o no me destripes la novela, que es un verbo además bien contundente, bien corporal, carnal y físico, como a mí me gusta. Pero creo que más allá de esa dimensión de las narraciones que tiene que ver con las tramas y con lo argumental, como tú muy bien has señalado, los textos que a mí me interesan como lectora y los que yo intento también construir como escritora son aquellos en los que la imaginación literaria, la invención literaria consiste en cómo unas palabras se combinan con otras palabras para hacer que la página se levante delante de nosotros. Y cómo todo eso crea un fenómeno de sugerencia en el que los lectores, para interpretar verdaderamente lo que hay por debajo de los textos, más allá de lo dicho explícitamente, tienen que poner su propio mundo, sus propias preguntas, su propia realidad. Entonces leer es una actividad de riesgo en el sentido en el que tú no entras a un libro de la misma manera de la que sales de ese libro. Y eso es porque te has jugado ahí media vida, te has jugado tus prejuicios. Y ese jugarte tus prejuicios y tu manera de ver el mundo, tu cosmovisión, dicho así de forma más grandilocuente, a menudo no se relaciona tan estrechamente con la parte argumental del relato, sino con la parte formal del relato. En literatura, tú lo has apuntado también en tu pregunta, la forma es lo que estamos diciendo. O sea, el hecho, voy a poner un ejemplo que creo que se puede entender muy bien. Tú y yo podemos estar mirando en este momento el mismo jarrón, el jarrón formar parte de tu realidad y de mi realidad, y el hecho de que yo elija un estilo figurativo y tú elijas, sin embargo, un estilo geométrico o cubista, es lo que está dando significado a esa representación. Entonces, la literatura, la pintura, la música son representaciones de lo real y en esa opción estilística con la que tú representas, estás aportando una visión del mundo que es lo trascendente en el arte. Si no haríamos otro tipo de textos, si no nos dedicaríamos a escribir enciclopedias o a hacer textos de carácter más académico, pero yo creo que nuestro trabajo tiene que ver eso con la combinatoria y con el poder de las palabras, con ese cuadro de Magritte de esto no es una pipa. Claro que es una pipa, pero no es solo una pipa, es la representación de la pipa y en las formas que yo he elegido para representarlas estoy posicionándome ideológicamente frente a la realidad y eso es lo que tú como lector o como lectora tienes que interpretar, eso es lo que tú te tienes que, el significado del que tú te tienes que apropiar a partir de tu propia experiencia, entonces eso es la maravilla de la literatura. Yo siempre, a mí una cosa que me gusta mucho, claro, y pasa en las humanidades, en las humanidades el lector o la lectora cierra el ciclo de comunicación, cierra el ciclo del significado, hay muchos significados posibles del mismo texto, pero eso no significa que todo valga. El hecho de que haya muchas respuestas no significa que todas sean válidas, entonces en esa nabilidad, en ese territorio pantanoso creo que está la riqueza y la maravilla de la literatura y de otras disciplinas artísticas. Bueno y al final yo creo que como lector es lo que te queda, al final tú que se hablabas de la memoria, un libro que leíste hace 10, 15 años, puede que ya no recuerdes el argumento, que no recuerdes los personajes, pero sí que te acuerdas de esa emoción que tú como lector tuviste, de esa visión del mundo que te aportó. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, es esa idea de que uno tiene que salir de los libros de forma diferente a como entró, que para mí es un criterio que suele servir para hablar de la buena literatura, esa literatura que te hace ver las cosas de forma diferente, que te hace replantearte cosas, como tú comentabas, tú entras de una forma y sales de una forma diferente y a lo mejor no te acuerdas de qué te estaba contando exactamente ese libro, pero sí que te acuerdas de cómo te lo ha contado, de qué retos te ha planteado, etc. Yo tengo exactamente la misma sensación que tú y es maravilloso también ver un poco cómo la literatura, claro, parte de la realidad. Yo creo que nadie puede separarse de su contemporaneidad de una manera radical, no te puedes encapsular, no te puedes meter dentro de una burbuja, o sea, aunque escribas novelas de ciencia ficción, en realidad estás hablando de tu tiempo, de tu espacio, de tus preocupaciones, de tus preguntas, de las conversaciones que te unen al resto de las personas con las que compartes esa realidad. Pero lo que es muy interesante es que la literatura nace de la realidad pero al mismo tiempo construye realidad. Pasa a formar parte de tus valores, de tu manera de entender el amor, o de tu manera de entender la libertad, o montones de cosas. Entonces esa relación continua entre cómo nos nutrimos de la literatura y al mismo tiempo con nuestras ficciones o con nuestros textos autobiográficos construimos realidad y esa realidad a través del proceso de lectura es metabolizada por quien lee ese texto formando parte de su vida es estupenda. Yo tuve un profesor que se llama Constantino Berto, lo que me explicó y me lo explico muy bien, que la ficción es verdad y la ficción es verdad por eso. Porque al final resulta que tú lees un texto de ficción y ese territorio de lo imaginario, de lo supuestamente irreal o de lo fantasmagórico, de lo libresco, pasa a formar parte de tus sinapsis cerebrales, de las lorzas de tu cuerpo. Yo qué sé. Entonces yo creo que esa es la visión de la literatura que deberíamos reivindicar un poco como docentes y como personas que nos dedicamos a este oficio con entusiasmo lector y con entusiasmo constructor creativo. Y sin embargo, la consecuencia que muchas veces tiene esa conceptión de la literatura y en tu caso la puesta en práctica de ese proyecto literario también tiene que ver con nueva literatura que en ocasiones no es cómoda para el lector, que en ocasiones no es plácida para el lector. Hay un libro tuyo que a mí me gusta mucho que es No Tan Incendiario, que es este ensayito que publicaste hace unos años, ensayito en cuanto a la extensión, pero no en cuanto a las ideas y a la lucidez que tiene, donde tú planteas un poco el papel que tiene la literatura en la actualidad, cuando muchas veces la literatura queda relegada a una forma de ocio, a una forma de tiempo libre y bueno, pues lo que significa es que la literatura evidentemente uno puede ocupar su tiempo libre leyendo, pero la literatura no es tiempo libre, la literatura no es ocio y la literatura no tiene que ser siempre esa literatura que te sirve para evadirte del mundo, es un poco lo que a veces se busca, no, no, yo quiero una novelita para estar leyendo en mi casa después de trabajar, que no me haga pensar mucho, al final yo creo que la literatura que realmente te hace replantear las cosas es una literatura que puede ser difícil también y tus obras, por ejemplo, en ocasiones pues hay una serie de recursos que tú utilizas de forma recurrente como se da esas enumeraciones, el carácter polifónico, por ejemplo, que tiene pequeñas mujeres rojas, es decir, al final, bueno, es una obra que plantea retos al lector pero que yo creo que el placer viene de ahí, de esa capacidad de salir bien parado de ese reto y de hacer que, bueno, la literatura no sea sencillamente una forma de pasar el tiempo sino, como tú decías, una forma de vivir, al final estamos hablando de algo que nos hace ver el mundo desde las páginas de un libro, en el caso de la literatura, desde los programas de una película, etcétera. Mira, yo lo primero que quiero aclarar siempre que hablamos de este tema porque si no luego las imágenes que se llevan las personas de mí a veces son aterradoras, es que yo soy, yo leo literatura de entretenimiento, a mí me encanta la literatura de entretenimiento, yo soy, y creo que nos vamos a inventar un leologismo ahora mismo, yo soy agata cristiana, o sea, a mí me encantan las novelas de agata cristiana, entonces, claro, yo no pienso que el entretenimiento tenga que estar reñido con la literatura, ni muchísimo menos, o sea, tú te pones a leer Las mil y una noches, o te pones a leer los libros de caballerías, o te pones a leer ciertos tipos de novela negra o de novela enigma, y son novelas profundamente entretenidas, y eso está muy bien. El problema es cuando el mercado impone un modelo canónico de literatura en el que lo único que prevalece es el entretenimiento, el entretenimiento como acicate para el consumo y para que la ruedecita siga girando, entonces, eso lo que hace es despojar a la literatura de otros valores que para mí son absolutamente fundamentales y que tienen que ver con el placer, porque es que hay veces que parece que lo placentero es solamente lo que entendemos como entretenido, vertiginoso o rápido. Lo placentero puede tener que ver con la curiosidad, con la lentitud, con el disfrute demorado de las cosas, por eso tú lo has señalado en Pequeñas Mujeres Rojas yo creo que lo más interesante es cómo se propone a quien lee esa novela un pacto de lectura diferente, por eso el coro de los niños perdidos y de las mujeres muertas les dice explícitamente a los lectores y a las lectoras lea despacio, lea despacio, o sea, no lea con el vértigo centrifugador de llegar al final para saber qué pasa. Concéntrese en cada palabra, en cada asociación, llévesela a sus sentimientos, a sus emociones y dese cuenta de que de ese proceso en el que está poniendo tanto de usted, de sus sentimientos, de sus emociones, de su inteligencia, se puede decantar una cantidad enorme de placer, una cantidad enorme de placer que, como tú también has señalado, hay veces que puede traducirse en una lucidez triste, al principio esa literatura que, como decía Kafka, nos parte el cráneo en dos mitades, te remueve, te puede producir acidez de estómago, te puede hacer mirar a tu familia como una absurda pandillita de animales domésticos y darte cuenta de cosas que a lo mejor no te gustan de ti misma en tu relación con el mundo, pero a la larga esa es la manera de que la literatura tenga un poder performativo en la sociedad y que la literatura sea en realidad una conversación con la sociedad y la literatura pueda intervenir en lo real, que al fin y al cabo es a mí lo que me interesa y lo que hace que la cultura pueda ser valorada, o sea, yo creo que tenemos que volver a colocar en primer plano todas las disciplinas culturales porque la cultura sirve y sirve no porque tenga que ser edificante ni porque tenga que ser ejemplar como si estuviéramos en el medievo pero sirve para desarrollar la conciencia crítica de los seres humanos, sirve para eso, para desarrollar estrategias y destrezas que te ayuden a leer por debajo de las cortezas de las cosas, de la realidad y pues en un momento determinado a la larga te ayuden a ser más feliz porque el mundo puede ser mejor. Yo escribo con esa esperanza, yo escribo libros a veces muy tristes pero que están escritos con ese optimismo, con el optimismo de que la palabra sirve y la literatura sirve y las conversaciones a través del arte de los textos con los lectores sirven. Y además que como tú decías todo eso no tiene por qué estar reñido con el entretenimiento, no tiene por qué estar reñido con el placer, de hecho es verdad lo que tú comentabas que no se suele decir que las grandes obras de la literatura son obras profundamente entretenidas, son obras que lo primero que tienen es que son que tienen un entretenimiento para el lector pero evidentemente por debajo de eso hay algo más y por debajo de eso no está todo en el simple argumento en el que va a pasar sino que hay evidentemente un sustrato pero la sensación que tengo también un poco en la actualidad es que tal y como está montado el mundo y el mundo literario en particular es como un mundo absolutamente vertiginoso las editoriales publican una barbaridad de novedades todos los meses uno va a la librería y cada 15 días se da cuenta de que la sección de novedades ha cambiado y que hay libros nuevos incluso en redes sociales parece que hay una especie de obsesión de la gente de mostrar la cantidad de libros que se lee y demás y me parece muy interesante lo que tú comentabas y lo que comentas en Pequeñas Mujeres Rojas esa idea de bueno hay que pararse también de vez en cuando hay que pararse y hay que leer de otra forma no sé yo creo que literatura a veces menos es más también si yo quiero decir una conversación entre tú y yo es como como te diría yo un baile viene acompasado porque estamos de acuerdo en que si esa visión esa visión la compartimos a mí hay una cosa que me da un poco de lástima porque creo que la palabra se ha empobrecido mucho es el entretenimiento parece que el entretenimiento solo lo asociamos con lo rápido o que solamente lo asociamos con lo familiar con lo previsible con lo que no te obliga a empinarte un poquito para entender un poco más allá que es la acepción que tiene de la lectura la poeta Ida Vitale entonces estamos despojando a la palabra entretenimiento de su carga de profundidad y estamos reduciéndola a un tipo de zona de confort extremadamente publicitaria que en realidad de la que aprendemos en realidad muy pocas cosas entonces yo lo que sí que siento en los últimos años es que hay personas que leen mucho y que leen con muy buena voluntad pero que hay veces que sí que hay una especie como tú has dicho de deseo acumulativo de acumulativo muchos títulos y además títulos que puedas compartir con mucha gente eso también te da una te viste socialmente te viste socialmente pero yo creo que muchas veces de lo que se trata es de leer no tanto quizá pero sí con una determinada actitud una actitud en la que tú no vayas buscando en los libros lo que ya sabes que lo que tú no vayas buscando en los libros es ratificar lo lista o lo listo que ya eres sino que leas los libros eso con la con la con la la actitud de decir en este libro quien lo ha escrito puede que se desnude pero yo me voy a desnudar también y voy a y voy a reflejarme en el espejo de este libro para ver todas mis perfecciones y todas mis imperfecciones y darme cuenta de que de que yo como ser humano formo parte de un mundo de una realidad soy un conglomerado de voces y a lo mejor todo lo que doy por supuesto no vale y tengo que empezar a trasgredir tabúes frases hechas tengo que empezar a visibilizar como diría Slavok Dijek los elementos de esa ideología invisible de la que todos y todas estamos conformadas esas cosas esas esos axiomas esas creencias quedamos por indiscutibles porque parece que forman parte del sentido común y que nos están haciendo polvo entonces eso es lo que yo creo que de algún modo sacan a la luz los libros intrépidos que necesitan también de lectoras y de lectores intrépidos hay una expresión que no sé dónde la leí no sé de quién es pero que me hace mucha gracia el lector rumiante el lector que lee un libro y lo rumia y se queda con él y no sé si a ti te pasa yo por ejemplo soy incapaz de terminar una novela y empezarme una novela ese mismo día o al día siguiente tengo que dejar pasar un tiempo como de transición tengo que salir de ese mundo asimilar ese mundo para luego entrar en otro y frente a esa celeridad que comentabas esta gente que va acumulando en las plataformas en Goodreads y estas cosas la cantidad de libros que se leen no es una cuestión de hacer una lista de todas maneras Javier es que estamos en un mundo muy de listas aquí todos son listas yo por ejemplo a mí todos los años me ofrecen participar en la concepción de las listas de los mejores del año yo no lo hago yo no participo o sea a mí me parece una cosa muy injusta no sé que todo que todo este mundo tan complejo esté solamente atravesado por una variable cuantitativa y en la que no hay posibilidad de valorar lo cualitativo de argumentar de tener espacio para argumentar para explicar por qué sí o por qué no al final las listas la única finalidad de las listas es vender pasa en la prensa también en la prensa digital las 10 mejores no sé qué de no sé cuántos las 10 mejores recetas para el colesterol no sé eso de que los seres humanos estemos sometidos a la dictadura de los listados a mí me perturba muchísimo como comprenderás he sacado el colesterol porque es un tema que me interesa y esas listas las miro todas siempre bueno y esto que he comentado en las listas tiene mucho que ver con algo que ha surgido en la última respuesta y que es algo que yo creo que está implícito en algunas ocasiones y explícito en otras pero que es una característica esencial de tu obra que es ese intento de resquebrajar o de al menos cuestionar ese discurso invisible que comentabas aludiendo a así sernos algo que yo creo que en tu obra también es fundamental el alertar a los lectores de cómo sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta pero en el fondo pensando que nos da igual la lengua en muchos casos el discurso se ha convertido en un discurso dominante que a través de unos medios de comunicación que llegan a prácticamente que todo el mundo con unos canales de discusión enormes es cierto que están haciendo que aceptemos como realidades incuestionables lo que muchas veces no lo son y que es verdad que hay algunos algunos conceptos bueno si se habla mucho de violencia pero serían otros muchos que al final son conceptos que ya tienen el sentido que se quiere que tengan y bueno a mí me parece muy interesante como toda tu obra literaria de alguna forma intenta no sé si realmente luchar contra eso o al menos alertar a los lectores que me parece algo fundamental es decir bueno cuidado con esto que te están contando cuidado que las cosas a lo mejor no son así o al menos sé consciente de que puede haber otras formas de contar las cosas bueno claro yo creo que la literatura tiene que ver mucho con el espacio de la interrogación y a veces además de tener que ver con el espacio de la interrogación tiene que ver con un espacio de confrontación en el que tú lo que estás haciendo es expresar ideas que se oponen al lugar común entonces es cierto que estamos viviendo en un mundo donde lo que funciona es la repetición repite muchas veces una mentira eso es publicidad a lo Goebbels repite muchas veces una mentira hasta que esa mentira sea incuestionable y se convierta en una en una en una verdad eso pasa con montones de frases hechas que se utilizan en una política reducida a eslogan y a eslogan publicitario a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que digo a la gente cómo utiliza la palabra democracia o cómo utiliza la palabra antisistema y cómo y cómo se producen mira ya que estamos hablando de lengua porque creo que la crítica y la literatura también sirve para construir la calidad semántica de las de las de las comunidades y de los países hay asociaciones sistemáticas hay asociaciones de de sinonimia que son que son espeluznantes o sea un antisistema no es por definición alguien antidemocrático de la misma manera que hay personas muy prosistema radicalmente prosistema que no se caracterizan por ser demócratas entonces todas todas estas cosas que damos por hechas son las que nos tenemos que cuestionar y yo personalmente pues me las cuestiono a través de lo que creo que sé hacer que es construir ficciones o hablar de mi propia vida en relación con las cosas que suceden para intentar ensanchar ensanchar la visión del mundo y plantear esquemas nuevos y luego hay otra cosa que me preocupa muchísimo porque claro que estamos hablando de significados palabras conceptos pero es que la literatura y por eso son tan importantísimas las formas a través de los esquemas retóricos que tú propones que das por buenos también estás perpetuando ideología por ejemplo cuando tú funcionas en literatura con un concepto de verosimilitud y dices las novelas tienen que ser verosímiles ese concepto de verosimilitud luego se proyecta en la realidad y llega a los tribunales de justicia y esto yo alguna vez ya lo he comentado contigo y hay mujeres maltratadas a quienes se les piden sus declaraciones ante un tribunal que sus testimonios sean verosímiles le estás pidiendo que utilice un artefacto de la ficción un recurso de la ficción narrativa para contar una vida que seguramente está desavalada es absolutamente inverosímil y está enloquecida como consecuencia del horror entonces los esquemas los esquemas retóricos se filtran en nuestra manera de entender las cosas entonces hay que hay que leer los textos literarios con mirada crítica porque de los textos literarios no aprendemos solo asuntos que tengan que ver con los personajes con su vida con las transformaciones a lo largo del curso de la historia sino que se nos quedan dentro esquemas para entender la realidad que a veces nos hacen ¿cómo te diría yo? encorsetarla en unos límites demasiado estrechos no querer ver a veces los esquemas retóricos nos ponen orejeras que no nos permiten ver la realidad en su absoluta complejidad entonces por eso las formas son tan importantes naturalmente que son importantísimas y no se pueden separar de los fondos antes citabas a Constantino Bértolo cuando decías que la literatura crea la realidad la literatura al final es una parte fundamental del imaginario colectivo de las sociedades y crea la propia realidad de las personas está tenida por la literatura entre otras cosas porque hay muchas experiencias y muchos sentimientos que descubrimos antes en la ficción que en la realidad y claro yo creo que también por eso hay una cierta responsabilidad en los creadores en qué contar en qué partes de la realidad se ilumina que eso creo que en tu obra está también muy presente por ejemplo cuando escribes animales domésticos que es una novela sobre la clésorera en un momento en el que en España no hay un tipo de literatura porque últimamente sí que han salido algunas novelas que tienen esta temática pero en aquel momento prácticamente era un mito excepcional que ese tema pasara al primer plano de una novela o que no son novelas como Clavícula o como Pequeñas Mujeres Rojas que al final son novelas que lo que están haciendo es permitir que aquello que habitualmente queda fuera de esa mirada de orejeras que tú comentabas también forme parte porque yo creo que se habla mucho de esto del escritor comprometido del escritor yo no sé muy bien cómo delimitar lo que es una literatura comprometida o lo que es una literatura responsable pero a mí me parece que esa sí que es una literatura comprometida es decir yo creo que esas novelas en las que tú enseñas aquello que no se suele enseñar o que no se quiere enseñar creo que ahí hay un acto de responsabilidad ya no solo con el arte ya no solo con la literatura sino con la propia sociedad bueno has dicho muchas cosas y ya no sé si vamos a tener tiempo para desgranar todas las cosas que ha sugerido Javier pero así por resumir muchísimo Jesús López Pacheco el escritor metido dentro del cajón del realismo del realismo social o socialista decía que precisamente que estamos rodeados de literatura comprometida que la literatura comprometida es la literatura que se compromete sistemáticamente y sin decirlo con el discurso dominante y no lo dice o sea esa literatura que supuestamente apolítica esa literatura que supuestamente habla del del sexo de los ángeles esa literatura que no se coloca en ninguna parte pero sin embargo pide para sí una especie de respeto sacramentario mental y reverencial esa literatura es literatura comprometida luego hay otro tipo de literatura que no se compromete con el discurso dominante con el discurso hegemónico sino que se compromete con otro tipo de discursos alternativos rebeldes insidiosos demoníacos y mal vistos que es a la que se le pone la etiqueta de literatura comprometida y a veces de literatura política para capitis disminuirla para para minusvalorarla para decir la la política ensucia la literatura no es verdad la política no ensucia la literatura la literatura se trata de hacerla bien o de hacerla mal y naturalmente que puedes abordar temas políticos y desde luego ideológicos es inevitable no asumir un posicionamiento ideológico por las formas que tú eliges para para escribir un libro no ya solamente por los temas que iluminas que es verdad que es muy importante elegir unos determinados temas pero simplemente por cómo cuentas las cosas tú ya estás asumiendo un posicionamiento ideológico pues por ejemplo que va contra la facilidad la previsibilidad los estilos literarios homogéneos que sean muy traducibles etcétera etcétera y luego más allá de eso es verdad que en mi trayectoria yo creo que yo me tomé muy a pecho eso de que escribir tenía mucho que ver con mirar bien y con observar y con fijarse y es cierto que en muchos sentidos yo con algunos libros me he anticipado a corrientes posteriores es cierto que por ejemplo en animales domésticos que es un libro escrito en el año 2003 yo hablaba de crisis y hablaba y hablaba del mundo del trabajo y hablaba de obreros de la construcción que era un tipo de imaginario que que llevaba muchos años sin aparecer en la literatura española y que luego adquirió un enorme protagonismo yo siempre cuento la anécdota de animales domésticos de que Chirves Rafael Chirves me llamó a mi casa para decirme oye un obrero con las botas manchadas de barro en la primera página alucina vecina y esto a la altura del 2003 era una cosa como rara luego cuando yo escribí Amor Fu que es una novela que escribí en el año aproximadamente 2006 luego bueno tuve unos problemas para la publicación de esta novela enorme yo en esta novela hablaba de algo que ahora nadie se le cae de la boca que es el tema de la mala calidad democrática y hablaba de las simbologías no tan huecas de los banderones de España colocados en la plaza de Colón eso ahora está utilizando un lenguaje estereotipado de candente actualidad entonces la primera novela que yo escribí en el año 1995 El frío de alguna manera se anticipaba a la crítica del discurso feminista al amor como vampirización y al amor como relación de poder entonces yo en ese sentido a veces me siento un poco como la pitonisa Lola pero no es porque sea la pitonisa Lola sino sencillamente porque creo que quienes escribimos lo que tenemos que hacer es fijarnos y fijarnos más allá de las frases hechas y fijarnos a veces desde una posición que resulta incómoda porque te coloca en los márgenes o te coloca en un lugar en el que vas a contracorriente y eso termina por cansar mucho eso termina por agotar y eso se nota y eso se termina agotando en el cuerpo y quizá por eso yo escribí clavícula cuando ya estaba completamente desarticulada Hay una frase de Curbón que dice que el escritor debe ser como el canario en la mina el escritor debe ser ese canario que avisa de que va a haber un escape de gas pues yo creo que en el fondo que tu obra tiene mucho de eso de canario y de advertir a la sociedad y a los lectores de lo que puede suceder porque es verdad que escribir a todo pasado bueno de hecho se ha hablado mucho en esta pandemia del capitán a posteriori pues bueno al final eso es algo que todos podemos hacer pero yo creo que una de las cosas que más destacaría de tu literatura es esa capacidad de anticipar de proyectar como tú dices de mirar bien que es una frase que me ha gustado mucho y por la que podíamos ir cerrando esta entrevista esa literatura que es capaz de mirar bien como la literatura de Marta Sanz Marta ha sido un auténtico placer yo para mí también ha sido un auténtico placer y antes de que nos marchemos quiero decir que se puede mirar bien desde la literatura pero se puede mirar bien también desde esa otra forma de literatura que tiene que ver con los ensayos y con el texto académico tu libro Arde Madrid que es impresionante claro ese repaso que haces a las representaciones de la guerra de la guerra civil yo permíteme humildemente así recomendarlo desde esta desde esta desde esta tele porque porque verdad porque yo he aprendido he aprendido mucho leyéndolo y cuando una persona aprende mucho leyendo un libro creo que lo tiene que decir pues muchísimas gracias Marta por la la recomendación y por las palabras hacia el libro y bueno ha sido como digo siempre es un es un placer hablar con con Marta Sanz antes hablábamos de los libros que uno entra de una forma y sale de otra pues a mí me parece que algunas conversaciones también tienen tienen mucho de esto y bueno aunque la pandemia ha traído esta posibilidad de vernos a través de videoconferencia y demás solo espero Marta que la próxima charla pues pueda ser en vivo y en directo el nuevo libro en la librería aquí en la universidad con los alumnos o en en cualquier sitio y que sigamos hablando de literatura y de lengua y de estas cosas que nos apasionan muchísimas gracias Marta muchísimas gracias a todos y a todas la otra a todos y a todas